Hola muchachos, bienvenidos al canal. En esta ocasión vamos a entrevistar a Jorge Cárdenas, fundador de JCB, es un gimnasio muy padre aquí en Hermosillo y Grande. Él empezó con una tienda en suplementos en línea y pudo llevar esa tienda en línea a una tienda física que es el gimnasio, ¿no? Sin más por momento, te dejo los links del gimnasio abajo y te dejo con la entrevista con Jorge Cárdenas, ¿está bien? ...investigar, etcétera, de cómo conseguir los más baratos. Y poco a poco, o sea, realmente al principio, supongámonos, un bote de proteína, dos botes de proteína que vendía, ah, ya sacaba para el Perche el fin de semana. Así fue empezando, pues, y luego para pagar la menstruación de mi gimnasio. Realmente esa era mi primera intención, pues era para pagar mis gastos, mis gastos personales. Y como tío, fue creciendo, pues no entiendes. Era como comentabas ayer en Unison, de que nadie conoce mejor las necesidades de nuestro ámbito más que nosotros. Y era lo que le pasó a él. Sí, por supuesto. Nadie conocía mejor esa necesidad que él. De hecho, sí, cierto. Sí, eso que comentábamos ayer, ayer fue. Ayer estuve en Unison, ahí en una pequeña conferencia sobre creación de empresas para estudiantes. Y les comentaba a los muchachos que siempre, para el estudiante empresario, lo mejor es pensar local, ¿no? Porque nadie conoce mejor el mercado que nosotros, ¿no? Que estamos aquí, ni las grandes corporaciones, Microsoft, Apple, Ley, inclusive. Nadie conoce, bueno, no tan grande Ley, ¿no? Pues a sus advenciones. Nadie conoce el mercado más que nosotros. Nadie convive directamente. El mercado está cambiando, ¿no? Y nosotros somos los que, pues, podemos solventar esas necesidades, ¿no? Y Jorge, pues, llegó a solventar esa necesidad, ¿no? Machín. Y, Jorge, ¿cómo se te ocurrió conectar el negocio con Facebook o cómo dijiste? Es que, de hecho, mira, por ejemplo, bien raro. Hoy en día ya dicen, no, que Facebook ya está pasando de moda, ahora es Instagram, ahora es Snapchat. Sí. Ya estoy viejo, yo creo, pero. Lo que sé es que cuando yo, a esa edad, era cuando era el auge del Facebook. Uy, ¿tienes Facebook? No tienes. Uy, así como que no tienes. Y este momento que, bueno, dije, ¿cómo no tienes Facebook? Y qué manera, era como que me hice publicidad gratis para mí de que hice un Facebook con el nombre de Supremetros JCD. No se me ocurrió qué nombre. ¿Cómo qué nombre pongo? Oh, pues, Jorge, cara de vida. Ah, JCD, sí queda. Sí queda, dije acá. Es que se ve bien. Y ya, pues, sí, nomás, hice un Facebook y empecé a agregar gente. Dejé, agrega, agrega, mis amigos, etcétera. Y, pues, así fue, agregas, agregas. Luego te comparten las imágenes. Y así fue como comenzó realmente, ¿no? Para darme a conocer. Darme a conocer, por ejemplo, supongo, en Hermosillo. Y después, poco a poco, también a lo que es nivel estatal, ¿no? Sí llegué a manejar lo que, ah, tarjetitas. Y las llegué a repartir. Pero, como te digo, no, no te dije, pero yo me di cuenta que, no sé si sea nomás aquí en Hermosillo o en Sonora o es un rollo del mexicano que siempre existe la envidia. ¿Me entiendes? O no la envidia, pero es como que el egoísmo. Y si yo iba a un gimnasio y dejaba tarjetitas, yo sé que el día siguiente no iban a estar. Las tiraban por los mismos dueños de los gimnasios. Me pasó varias veces, ¿no? Y, pues, dije, no vale la pena estar gastando dinero en tarjetas. Igual ni sirven, ya, la neta. Es como que un pequeño plus, pero todo fue por Facebook. Así se empezó por Facebook. Y poco a poco ha ido creciendo, fue creciendo. Sí, de hecho, todavía me sigo manejando por Facebook bastante, ¿no? Porque, como tío, yo le vi mucho potencial en ese entonces, como era el auge. Sí. Por eso mismo, y dije, casi, casi literal, publicidad, gratis, me quedé. Muy bien. Entonces, ese negocio empezó para solventar tus necesidades de estudiante, ¿no? Y lo hemos hablado en el programa, en todos los programas. Los emprendedores estudiantes siempre buscan esto, ¿no? El solventar las necesidades, la comida, la salida, la gasolina, la novia, tú, el gimnasio, tu ropa. Todas estas necesidades que nosotros tenemos, ¿no? Bueno, y te fue, en el principio fue difícil tomar la decisión de, ah, me voy a concentrar en, en este, los suplementos y ya no voy a dejar, ya no voy a buscar chamba en esto, en lo otro. Por ejemplo, mientras estaba haciendo las, las, el servicio social, el servicio social, de hecho lo hice en secretería, así llamarlo, ¿no? Fue, ¿cómo te puedo explicar? De hecho, haciendo el servicio y haciendo las prácticas, viendo mi alrededor, me quedé como que, yo no quiero esto, no quiero estar encerrado 10, 12 horas en una oficina. Y, y supongamos, o sea, no quiero ser malo, pero con un sueldo mínimo bien feo. Sí. Matándome. Y, y que aparte ni me gustaba. O sea, no, y, y aparte, pues en ese entonces, como te digo, yo, 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 yo veía el potencial del, del negocio de los suplementos, ¿no? Y, mientras hacía las prácticas, mientras hacía el servicio social, ya estaba empezándome a mover en cuanto a la venta de los suplementos, pues. Y, de hecho, fue, creo que en ese mismo lapso, antes de terminarlas, fue como que, me voy a, o sea, tipo, me voy a arriesgar, supongamos. Por supuesto. Me voy a arriesgar y, y hacer compras más grandes de, de proveedores, supongamos. Y, para mejores precios, etc., etc., y sí, de hecho, pues, sí pegó, ¿no? Muy bien. Oye, Jorge, después de que te dices cuenta de, de que estos suplementos, el negocio de los suplementos funcionó, y empezaste a ver qué, pues, eras un, un líder, ¿no?, en el mercado, ¿qué, qué, cuáles fueron tus sentimientos? ¿Qué sentiste? O sea, ¿qué dijiste? ¿Vamos a hacer esto ahora? O, ¿te asustaste tal vez? Dijiste, no, no, no es lo que quería. ¿Cuál fueron tus primeras reacciones? Pues, mi relata de reacción fue, quiero más. Sí. O sea, supongamos que primero eran ventas en Hermosillo, ¿no?, pues, y me mandaban mensajes, o, etc., me preguntaban, no, ¿qué, no mandas a Abregón, a cualquier panogales, etc., y me quedé, no. Pero ya después, como, me quedé, oye, pues, es otro mercado, ¿no? Ajá, y fue cuando empecé, de hecho, yo todavía me acuerdo que batallaba un chorro. Los envíos los hacía por medio de TAP o por tu FESA. Yo iba, ¿no?, iba empacar las cajas, una, dos cajitas, ¿no?, y hacía como una hora, dos horas de cola para mandarlos. Vamos a darnos un corte, y me practicas más, porque seguramente los que nos hayan escuchado, ustedes ya no quieren saber más del negocio, ¿no?, y cómo pasar desde suplementos a un gimnasio, pues, grandísimo, ¿no?, y muy padre. Gracias.